Este angiógrafo es un angiógrafo muy especial, es un angiógrafo que pocos hospitales, pocas clínicas en Chile cuentan con este nivel de tecnología y con estos softwares. En términos más concretos, este angiógrafo con este nivel de tecnología nos da una calidad de imagen mucho mejor, lo que redunda en que nuestros procedimientos sean más específicos, más finos y así podemos ampliar la atención de pacientes, ampliar la cantidad de procedimientos, en fin. Una de las principales herramientas que tiene este angiógrafo es la fusión de imágenes. Consiste esto en la mezcla de las imágenes que logramos por ecografía con las imágenes que logramos por angiografía o bien la mezcla de las imágenes que el paciente puede tener previamente hechas en diagnóstico como con el escáner y mezclarlas con las imágenes angiográficas. Esto redunda en procedimientos más específicos, más finos, nos ahorran determinados pasos que teníamos que cumplir antes, por ende nuestros procedimientos se acortan. Para los pacientes que requieran algún tipo de procedimiento del área de radiología intervencional, les cuento que acá en el Hospital Militar de Santiago pueden acceder a la más alta gama de tecnología y sofisticación para hacer este tipo de procedimientos. Gracias por ver el video.